Buenas noches, sean bienvenidos al Límite Informativo a través de Luna TV Canal 53. Agradecido al Señor Jesús que nos permite llegar a sus hogares. Hoy, 15 de julio del año 2023. ¡Wow! Vamos rápido, como dicen, ¿eh? ¡Ay, Dios! En pantalla están las diferentes redes sociales, como los canales de YouTube, Luna TV en vivo, y Luna TV Canal 53, y la página www.lunatv.do. Para esta semana, para esta semana, vamos a los contenidos de esta semana. Los perremeístas les piden al presidente cuatro años más, los perremeístas. Señores, el centro de la ciudad, el centro de la ciudad, para los no videntes, mejor conocidos como los ciegos, debemos de darle algo diferente. Eso no puede seguir. El personaje más apreciado, así comenta Carlos Álvaro, el desahogo con el exalcalde Roberto Salcedo, nuestro minuto ecológico. Esto es Límite Informativo a través de Luna TV Canal cincuenta y tres. Ya iniciamos. En el nombre de Dios, por favor, en el nombre del presidente, en nombre de corazón, ayúdanos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp, ocho cuatro nueve seis veintiuno ochenta y cuatro veintiuno. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa, de trescientos pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo, somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao, frito, y todo nuestro sabor, que quisque y es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar, hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama, dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra, dale pa' los rincones, sus sabores, sus palmeras, lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Para los que sintonizaron tarde a través de esta plataforma digital, esto es el límite informativo a través de Luna TV, canal 53. Si va a salir de su casa, descarga la aplicación www.lunatv.do o los canales de YouTube, se está pasando el programa en vivo a través de uno de los canales de YouTube como Luna TV en vivo, y Luna TV canal 53, si en vivo, para la gente que me pregunta. Agradecido a aquellas personas que nos encontramos en las plazas comerciales, en los supermercados, en los fuchos, que nos dicen gracias, veo su programa, me siento a gusto con los comentarios que se hace cada semana. Gracias a esos amables televidentes de que cada sábado nos dedican ese tiempecito, y nos saludan en las calles, y nos dicen, wow, qué programa. Estuve en Santo Domingo el martes, estuve en una parada de autobús, y una persona me dijeron, tú eres que estás en Luna a través del límite informativo, y yo sí, un placer. Gracias a esa persona que nos encontramos ese día. Señores, vamos a iniciar. Yo tengo tiempo analizando esta situación, y viendo como muchos PRMistas le dicen al presidente, cuatro más, por la buena gestión del presidente. Ahora le tocó al embajador, o al consul, en Estados Unidos, es decir, la ciudad de Nueva York. El ingeniero eligió jaque, que el presidente se decida. Pero jaque, honorable. Pero el presidente tiene fecha, y dijo de cuándo es que lo va a expresar. ¿Y cuál es el desespero que tienen muchos funcionarios, muchos directores, y ministros? Porque el presidente se decida. Pero el presidente ya dio. Ustedes ven si el presidente hubiera dicho hace tiempo que va, cómo se descuidan las instituciones, los ministerios, porque estuvieran en campaña constantemente. Eso está bien, que el presidente ha decidido guardar ese silencio, porque sabe lo gallo loco que hay ahí. Con salvas excepciones. Porque todavía seguimos llevándolos a los actos de inauguración de que cuatro años más. Eso hay que investigarlo. ¿Quién está pagando eso? Si eso lo están haciendo con el dinero de nosotros, con el dinero de esa institución pública. Porque nadie va a ir de gratia a esa vaina. Olvídense de eso. Nadie va a ir a llevar gente, ciudadanos, a decirle al presidente cuatro años más pidiendo. No. Eso hay que tratar de investigar quién es que está detrás de esa vaina. Porque no es el presidente que están pidiendo la reelección. Es usted como ministro que está pidiendo su reelección, su reelección de. La reelección de usted que usted está pidiendo no es la del presidente que a usted le interese. Es la suya para seguir cobrando. Que esos ministros están tratando de diciendo y llevando gente. Todavía en pleno siglo XXI llevando personas. Y si son empleados públicos que lo sacan de las instituciones y lo dejan de cumplir su labor. Yo no sé si son empleados públicos. Por eso hay que investigarlo. Pues no podemos seguir con esa francachela. De sacando gente de su trabajo o de su empleo y de sus funciones para llevarlo a pedir cuatro años más. Y un desespero que tienen muchos. Presidente, que decida, que diga. Pero ¿y cuál es el problema? Si el presidente tiene una fecha límite. Ah, es que si hace dos años que lo hubiera dicho, se hubieran descuidado mucho. ¿Usted cree que el presidente eso lo hizo? ¿Por qué? Porque se le ocurrió decir eso ahora. ¿Por qué sabe? Porque descuidan las funciones públicas. Y salen a hacer campaña con los recursos del Estado. Pero aún así el presidente ha guardado silencio. Y usted ve que llevan gente a vocear. Te queremos, no te amamos, presidente, cuatro años más. Señor Jaque, elijo Jaque, presidente tiene tope. Sigue en sus funciones. Siga trabajando. Usted está desesperado porque usted quiere cuatro años más. Pero espere. El presidente vuelve y le repito, dijo cuánto lo iba a expresar. Siga haciendo su trabajo. Que a usted lo pusieron ahí fue para eso. Y espere el momento. ¿Y cuál es el desespero? Lo que pasa es que tenemos una política que sigue un año antes todavía. Eso es mentira. Los expertos en política y marketing dicen que eso no tiene nada que ver. Bueno, que es un poquito cuesta arriba. Puede ser. En tres meses, cuatro meses, se arma una campaña y se ganan unas elecciones. Entonces, dejen de estar fastidiando que cuatro años más, cuatro años más, si el presidente tiene fecha tope donde dijo que se va a decir cuando es. Y sigan trabajando. Y aquellos ministros con los que viven bloqueando a uno y mandando mensajes. Pónganse a trabajar, que a ustedes lo eligieron para eso. ¿Usted cree que esa vaina es suya? Esos ministerios y esas direcciones. Eso no es suyo. Usted se va de ahí en cuatro años o en ocho años para que no le pase como están pasando que ahorita digan persecución política. No. Persecución política se le está haciendo a usted mismo. Porque ese dinero que usted está administrando no es suyo. Es de todos los dominicanos. Se lo estamos advirtiendo. Que ustedes creen. Miren, el PLD duró 16 años de gobierno y lo tenía todo. Todo lo tenía el PLD. ¿Y cómo salió el PLD? Desacreditado y preso y privado de libertad. Muchos funcionarios todavía se cuestionan mucho. Bueno, que no hay una sentencia definitiva, es verdad. Pero ¿cómo lo reconoce la sociedad? Y duraron 16 años seguidos y salieron del poder. Mira cómo. Y ustedes lo que tienen son tres años y están de engreído mucho. Esperen que el presidente se decida. Él dijo fecha ya y lo dijo donde María Sela. ¿Cuándo lo va a decir? ¿Y cuál es el inconveniente? Señores, déjenlo trabajar. Y usted póngase a trabajar, que hay muchísimo problema. Miren lo que ha pasado con el 911. Miren con el metro. Y debo de reconocer, el martes me monté y funcionó muy bien. Miren la seguridad, miren educación. Entonces dejen de estar fastidiando. Porque aquí tenemos una política que obligado al año y medio, a los dos años, el presidente tiene que decir que va para descuidar las funciones. Pero ¿por qué? Al tiempo que corresponde. Seis, siete, ocho, nueve meses, lo que debe de ser. Vuelvo y le digo, eso hay que auditarlo. ¿Quién está detrás de llevar la gente cuatro años más a los lugares a pedirle al presidente? Eso hay que investigarlo, porque si eso se está haciendo con recursos del Estado, eso es grave. Eso no puede seguir. Esa vaina hay que acabarla en este país. Esa práctica de estar sacando empleados públicos de las instituciones a llevarlo a pedirle cuatro años más al presidente. Te queremos y te amamos cuatro años más. No. Eso no puede seguir. Es cuando. Miren, cambiando de tema, en esta semana, estuve por el centro de la ciudad. Y un novidente, como mejor conocido, ciego, escuché que dijo, voy en buena dirección. Me llama la atención porque me volteo y puedo ver. Esto es una parte sensible, señor. Esto afecta a la parte sensible, donde hay muchos comunicadores que esa parte no lo tocan, pero aquí estoy yo. Porque no solamente tiene que ser de política. Hablando de venir aquí a pararse a criticar políticas. y él dice, voy en buena dirección. Habían dos jóvenes, como siempre, dos jóvenes en la esquina, de rastrero y sinvergüenza, porque esa es la sociedad que nosotros estamos. y yo después le veo el bastón que le está haciendo acá, así. Y vuelve y me parece, señora, ¿hacia dónde va? Voy a hacer el patronato de ciego. Pero no va en la dirección. Dice, ayúdame. La volteo. Y la mando en la dirección correspondiente. La bajo al badén. Un badén así de teatro, miren. Acá en Santiago. Lo contiene, como mejor conocido lo llamamos. Con el badén así. Altísimo. Y yo le digo, va, agárrate del hombro y yo te voy a agarrar del brazo. Para poder bajar. Ella pone su bastón y dice, wow, qué profundo está. Y yo, sí. La cruzo y vuelvo y la subo del otro lado. Igual la otra calle, con un badén así. Altísimo. Los jóvenes que están de aquel lado se quedan viendo. Y yo la llevo y yo, mira. Esa calle, cuando tú llegues, esa acera, tú sigues derecho, derecho, derecho. Te va a topar con un tarantín que hay en el medio. Como tú tienes tu bastón, yo sé que tú sabes. Y tú giras un poquito a la izquierda. Cuando llegues a la esquina, tú vas a doblar a la derecha. Y cuando doblas a la derecha, va a seguir todo el tiempo derecho. En la próxima esquina está el patronato. ¿A qué viene el caso? Yo no sé si esto existe en otros países. No sé si eso está en otro país. En otras ciudades. No se puede, conozco. Pero nosotros podemos implementarlo. El centro de la ciudad, ¿Cómo está ese patronato de ciego? ¿Qué? Y al cierto movimiento, tiendas, por departamento, supermercado, un sinnúmero de locales comerciales en el centro de la ciudad. Y esos no evidente acuden constantemente. ¿Por qué nuestras aceras o nuestras isletas no están aptas para ese tipo de público? ¿Qué se debe hacer para poder ponérsela más fácil en el lenguaje del dominicano a esas personas no videntes? ¿Qué sé yo? Cierta señalización que ellos topen. Ah, ok, voy en la dirección correcta. Yo diría que un palo, una señal, algo que ellos le topen con el bastón y digan, sí, estoy llegando en las paredes, por ejemplo, algo que ellos topen, como tienen los billetes, por ejemplo, los billetes ellos saben de la dominación porque tienen cierta corrugación. Es decir, no sé, los ingenieros, los arquitectos que diseñen algo para que ellos se les sea más fácil poder llegar al lugar donde van. Por ejemplo, si van a un supermercado que topen, palpen con las manos y le digan, a cierto 15 metros, 20 metros, está llegando a tu lugar de destino. Algo, alguna aplicación también. Bien, pero vuelvo y repito, en el centro de la ciudad, algo, algo, algunas señales que ellos se les haga más fácil poder llegar a su lugar de destino. Porque es muy difícil, señores, con la cantidad que dice calle San Luis, calle 16 de agosto y a muchos a veces obstáculos. Y eso que esta alcaldía se ha comprometido con limpiar a la ciudad, debemos de reconocer que ya no hay tantas cosas en el medio. Pero debemos de hacer un plan. Yo no sé a quién le corresponde eso. Si es a obra pública, si es a la gestión de la alcaldía, si es a la presidencia, si es a medio ambiente. No sé a quién es que le corresponde eso. Pero debemos de ser una ciudad modelo en parte a eso. Aunque ponerse a la fácil, a esos no videntes. Señor, usted se quiere, usted cree que es fácil. Usted salir sin rumbo. Y usted con el bastón, ¿qué le dice? El bastón, ah, ok. Pero hay algo, algo, algunas, bueno, y repito, algunas señales, algunas condiciones que se le sea fácil a ellos llegar. Por ejemplo, aquí hay tiendas de zapatos. Algo que le identifique esta tres esquinas de llegar a tu lugar de destino. Ok, entendemos que hay ciertas aplicaciones. Sí, pero y lo que no tienen data en ese momento. Que usted le ponga la mano. Ok, estoy llegando. Algo en la pared, vuelvo y repito, que diga sí, ya llegué. Algo así. Salga a caminar con los ojos cerrados en la ciudad. Ah, porque tienen cierto destreza. Entrenamiento. Sí, es verdad. Pero salga. Entrenese y salga a buscar. Por ejemplo, una tienda de comida que es muy famosa, que está entre la San Luis y la calle, la calle El Sol. Esa tienda que está en la esquina. Que usted quiera salir. Uno vidente. ¿Cómo llega? Entonces, si una institución como esa no puede hacer porque vamos a hacerlo a través de las empresas que están, los supermercados que están en la ciudad, esa tienda que están por departamento, esa tienda de comida. Por ejemplo, nosotros tenemos el correo en la calle El Sol con San Luis que todavía funciona. Y si uno, evidente, quiere ir al correo. También tenemos todos los bancos comerciales en la ciudad. Porque esas instituciones comerciales no hacen, esos bancos comerciales no crean un mecanismo para que se le sea fácil a eso no vidente llegar y saber cuál es el punto destino. Porque vuelvo y le digo, las aceras son así, vea, en muchas partes. Que es un infierno poder caminar. Entonces, señores, vamos a tocar la parte sensible de los no videntes y también a esas entes también que tienen problemas de psicomotricidad, también ponerse a la fácil. Nadie habla de eso porque eso no da voto. A mí me partió el alma, vuelvo y les repito, donde esa señora estaba diciendo, voy bien, ¿cómo voy? Y esos dos jóvenes en las esquinas, riéndose, ¿qué país no gastamos nosotros? Bueno, que eso no está, voy repito, en otro país. Pero nosotros podemos ser el plan modelo de adecuar eso y poner eso chulo y ponérsela fácil. Tal vez alguna institución de esos funcionarios toma esta iniciativa y la crea y se la lleva el presidente. Porque es gobernar para qué, es gobernar para todos. Vuelvo y repito, ah, eso no conviene porque eso se lleva mucho dinero y no da voto. Ajá. Y entonces, voy a hacer solamente las cosas puntuales que dé voto. No, eso no debe ser así. Entonces, ahí está la medida. Le acabo de dar una sugerencia gratis. Hay que crear las condiciones para que los no videntes en el centro de la ciudad puedan llegar a su lugar de destino fácil. fácil, porque mire, vuelvo y le repito, cierra los ojos y salga a caminar a ver si es bueno. Es cuanto. Vamos al personaje, señor director. Le envíe la lámina del personaje. El personaje de esta semana. El plan cierra, señor. El plan cierra, hace campamento. Y decide sembrar árboles. Wow, qué chulería. Señora, los jóvenes, hace falta que hay que invertir en la juventud. Hay que invertir en la juventud. Con la lámina, señor director, la lámina. Plan cierra, dice, campamentos de verano sobre gestión ambiental. En los campamentos participaron más de 200 jóvenes de educación media durante una semana dialogando, trabajando en equipo con la finalidad de relacionarse de manera favorable con el medio ambiente. Eso está bien. Felicidades a la gente del plan cierra. En términos de pedagógico, las actividades contemplaron acciones de capacitación altamente de experiencia lúdica y de generadores de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Wow, señor, este calor, este infierno. Hay que sembrar árboles. Felicidades a la gente del plan cierra que tiene esa iniciativa de enseñar a los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente y sobre esa siembra, sembrar, sembrar árboles, plantar árboles. Eso no pesa, señores. Eso es fundamental para la salud. Y voy repito, felicidades y a esos jóvenes, a esos 200 jóvenes que acudieron al llamado de plantar árboles. Señores, todo el límite informativo a través de Luna TV, canal 53. Cuando regresemos tenemos mucho más. Adelante, señor director. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!